No sé si hay algún comentario respecto a la exposición. Y además de consecuencias legales muy importantes, pues por supuesto todas las personas que deban ser encauzadas o que deban responder ante la justicia lo van a hacer. Lo que yo le puedo responder en lo que corresponde a la Cancillería, en lo que toca a mi ministerio, haremos nuestra parte. Esperamos por supuesto que las autoridades judiciales hagan lo suyo en cuanto corresponda a ellas llevar adelante. Le agradezco también por sus gentiles expresiones con respecto a la gestión internacional del Ecuador durante mi permanencia como Canciller de la República desde junio del año pasado. Las aprecio de modo muy particular, pero sobre todo quiero manifestarle con el debido respeto que, por supuesto, yo sigo las indicaciones y las discusiones del señor Presidente de la República. Él es el rector de la gestión internacional del país. Yo le brindo mi aporte y mi colaboración y creo que desde ese punto de vista el señor Presidente ha respondido a los planteamientos suyos de él con respecto a esta materia. Muchas gracias, señora Presidenta.